estimados estudiantes les presento la asignatura de administración financiera si no queremos terminar como Lehman Brothers el gigante norteamericano que sobrevivió la primera y segunda guerra mundial producto de las malas decisiones de sus gerentes de finanzas el año 2008 debemos de conocer la asignatura de administración financiera ésta permitirá en el estudiante tomar decisiones que van a permitir maximizar el valor de la empresa obtener recursos financieros planear el crecimiento de la empresa y minimizar los riesgos de la inversión soy el profesor leonidas jesús chávez avilés maestro en administración convención en finanzas docente a tiempo completo de la universidad continental experiencia en diversas áreas del sector financiero actualmente asesor de tesis y proyectos de inversión espero tener la oportunidad de conocerte y acompañarte en esta aventura de aprender bienvenidos